Bueno amigos, yo ahorita les voy a contar a base de la noticia que antes mi hija les dio de que ella ya está embarazada. Bueno, para mí fue una noticia cuando yo me enteré que ella me dijo, ustedes saben que toda hija o hijo tiene como un poco de vergüenza o recelo, o contarle a su mamá algo de que le esté pasando, ¿no? Y peor en esta situación de que ella estaba, entonces bueno, ella tenía como vergüenza de decírmelo a mí. Y aunque yo le he brindado la confianza a ella de todo, que si ella algo sentía de que me lo diga a mí, como su mamá, que he estado con ella en las buenas y en las malas, entonces bueno, ya estaba chico-palada por ahí, entonces yo lo que le supe preguntar, le digo, mi hija, ¿qué tienes? Entonces ella como que me quería decir, como que no me quería decir, yo le dije, mi hija, ¿qué tienes? Dígame, sea lo que sea, dígamelo, que yo la sabré entender. Estaba con recelo ella. Ajá, entonces ella, aunque con lágrimas en los ojos, pero me dijo, ¿sabes qué, mami? Dice, estoy embarazada. Bueno, en ese momento, como toda madre, uno se queda sorprendido, ¿no? Claro. Aunque ella ya tiene su 19 años, ya tiene su pareja, entonces es obvio de que algún rato tenía que ya salir embarazada. Bueno, y ya en ese rato me puse congelada. Me quedé y yo dije, me quedé y yo pensé, yo dije, bueno, ya mi hija tiene su compromiso de mayor edad y no es la última ni la primera. Ya, entonces yo le voy a decir unas palabras a mi hija, aquí de frente que la tengo, a como ella, yo se lo he dicho a ella siempre y a mis demás hijas también, no solo a ella. Entonces, lo que le voy a decir a mi hija es de que la amo mucho, la amo, pero con toda mi fuerza, de mi corazón de madre, que siempre te lo he dicho. Y tú sabes que un hijo o una hija para una madre, pues es todo, ¿sí? Y el momento que tú me conversaste a mí que estabas embarazada, pues yo, mi corazón no era de rechazar a mi hija ni nada, sino que darle un apoyo a mi hija porque yo sé, yo soy mujer y yo también sentí lo mismo. Y yo dije, no, mi hija es mi hija y yo tengo que darle su apoyo, darle amor y decirle que siga para adelante. Así que, mija, te lo digo de frente aquí porque tienes todo mi apoyo condicionalmente como madre y como amiga o como me quieras tomarlo. Entonces, te amo mucho y gracias por confiar en tu mamá y decírmelo de frente, no decirle a otra persona, que lo sepa otra persona y me lo diga a mí. No, tenés ese valor de una hija de conversarle a su madre lo que tenía. Como siempre me has conversado dos cosas, entonces, bueno, porque esa es la confianza que una madre tiene que darle a sus hijas que confíen en uno, en cualquier dolor o cualquier cosa que le esté sucediendo, le conversen a uno para uno estar enterada de todo y darles un consejo, ¿sí? Entonces, decirte que estoy muy feliz de ver que de nuevo voy a ser abuela y por eso, pues, tienes todo mi apoyo, el cuidado. Por eso, desde ese momento y de ese instante, yo te dije, mija, no hagas fuerza, cuídese, te ayudamos a cuidar aquí porque no quiero que te pase nada, ¿sí? Por lo mismo, te tratamos ya de conversar con tu pareja, pues, de ponerle un, ponerte un taxi para que vayas y vengas de tu colegio, para que ya no andes en la moto porque es muy peligroso. Entonces, para evitar esos problemas, esos riesgos, mejor vaya y venga tranquilita, sentadita. ¿Por qué? Porque uno se preocupa por usted y por el bebé que tiene, lleva en su vientre. Entonces, ese es el amor de madre y el amor de todos los que estamos aquí porque a nivel de eso, pues, todos te cuidamos, todos te queremos mucho y sabes que yo te amo como madre y espero de que tengas esa confianza y sigas para adelante criando esta barriguita con este bebé. Yo nunca te voy a rechazar, nunca voy a dejar de darte mi apoyo, mija, porque tú sabes que los amo demasiado, a usted, a todas sus hermanas, a mis hijos, mejor dicho, todos para mí, mis hijos son un amor. Una madre nunca tiene que rechazar a sus hijos porque salen de uno mismo, de su cuerpo. Entonces, eso es lo del consejo que yo le doy a usted y cuando usted ya tenga su bebé, aunque ya desde ahorita, usted ya siente amor por su bebé, porque uno, desde que uno se sabe que está embarazado, uno ya siente ese amor de madre por ese hijo que lleva en el vientre. Así que, a mi hija, te amo mucho y no pierdas la esperanza de decir que tu mamá te va a dar la espalda. No, mientras tu mamá tenga vida, pues, y Diosito la tenga con salud, aquí estará, dando el frente hacia usted y seguir para adelante, ¿sí? Así que, mi apoyo lo tiene hasta cuando su mamá es viva. Así que, mija, te amo y hay que ser feliz con esa bendición que Diosito nos manda, a todos, porque eso llega a hacernos más felices. Ya, que ya llegó una bendición a nuestras vidas, pues, ahora va a llegar otro. Y esperemoslo con tanto amor, tanto cariño, que venga a este mundo. Así que, te amo, mija. Sí, siga para adelante. Y siga con sus estudios, como usted va, va bien, gracias a Dios. Y este es el último año, pues, pidiéndole a Dios que pueda cumplir con su meta de terminar su estudio, pedir para adelante, pues, usted ya, ya siga estudiando también. Un hijo no es un obstáculo para quedarse ahí plantada, sino que es como una fuerza más que le da y seguir para adelante. ¿Sí? Así que, te amo. No, mija. Pero no llores. No, ya estoy que chillo, ya estoy muy sentimental. No, pues, yo te quería decir que muchas gracias por esos consejos, esas bonitas palabras, porque, como les dije antes, es un orgullo tenerte como madre, porque a ninguna de nuestras hermanas ni a mí en estos momentos nos has dejado solas. Antes ella quiere que yo me quede aquí y esté junto a ella, a verme crecer la barriga y atenderme cuando el bebé nazca. Es verdad, te lo agradezco mucho, mami. Tú sabes que siempre he confiado en ti. Es la única persona en que yo he confiado, le he contado mis cosas. Y, en verdad, me dio recelo al principio porque pensé muchas cosas, pero gracias a tu apoyo, hice las cosas bien. Y hasta ahorita. La verdad, muchísimas gracias, mamita. Te amo mucho. Yo soy muy llorona. Gracias, mi hija. Y no te preocupes de mi parte porque no va a pasar nada. Usted sabe que madre es madre. Así sea que las hijas estén ya aparte de la mamá, ya en su hogar, uno sigue siendo madre y sigue apoyando a sus hijos. Cualquier favor que les pidan o que un hijo o una hija esté enferma, uno como madre corre al lado de ellos para pasarle cualquier vasito de agua, cualquier pastilla, algo que necesiten, ¿sí? Entonces, para eso es una madre, mi hija. Entonces, que Dios te bendiga, como digo, y sigas para adelante. No hagas caso a nada malo, pues, de que te digan, tú sabes que tu madre es tu madre y tú tienes que tener la confianza en tu mamá, pues, y seguir para adelante porque ella es todo. Así que, y todos los que estamos aquí, pues, te queremos mucho, te amamos, ¿sí? Queremos ver que salga ese bebecito con felicidad aquí hacia nuestro hogar. Sí, usted sabe, mi hija, que, o le voy a dar como un consejo, mejor dicho, que todos los comentarios que usted vaya a leer, sean buenos o sean malos, usted recibalos bien. No tome nada mal porque, como le digo, para que no le afecte en nada, ¿sí? Dele gracias a Dios y dele gracias a todas las personas, pues, por el apoyo que le van a dar. Aunque unos digan cosas, pero no se den, no se hace caso. Solo dice que Dios las bendiga o los bendiga. Eso es todo porque usted sabe que usted tiene el apoyo de sus mamás aquí, tiene el apoyo de mi esposo, de todos, mejor dicho, ya aquí en la casa. Porque si es para pasarle un balde de agua, pues, cuando no está su pareja, pues, aquí se le pasa para que no se sube y baja. Entonces, este es un apoyo. Y como usted sabe, porque no es la última, pues, ni la primera que esté embarazada. Entonces, para mí es una felicidad. Y, como le digo, pues, aquí tiene su madre. Aquí tiene el hombro de su madre para, para arrejotarse, pues, y decirle, mami, ¿sabe qué? Esto me pasa y contármelo, ¿sí? No se va a callar nada, decir que algún dolorcito que sienta. No, aquí está su mamá para decir las cosas. Mami, me duele esto, qué sé yo. Entonces, estamos listos para apoyarla y seguir para adelante. Sí, porque en esta situación que usted está, usted quiere de un gran apoyo, de un amor, de cariño. Porque yo sé lo que es estar embarazada. Uno se siente como, como un poco... Afligida. A veces las cosas a uno como que le afectan un poco. Cualquier cosa. Entonces, uno se siente triste. Entonces, no, yo no quiero que se sienta nada de eso, pues. Y yo quiero que usted esté aquí conmigo para, para apoyarla. Y seguir para adelante. Y está la papá echando, abrazando y está tocando esa barriguita. ¿Sabe qué, doña Carmen? Bueno, en este caso, yo voy a hablar por la juventud. Bueno, no la juventud, sino que todos quisieran, en este caso, tener una madre como Carmen Tamari. Que a pesar de, 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 de lo que pasó, ¿no? Eso no es una mala noticia, sino que es una bendición. Recuerden que es un bebé que viene en camino. Uy, no, eso es. Eso sí es la verdad. Y usted le está dando su apoyo a su hija. Y bueno, como lo dice Araceli, a usted, a todas sus hijas las ha apoyado. Yo sí. Y bueno, estaban todas constantes con eso, ¿no? Y la verdad, yo felicito a usted, doña Carmen, como madre, y a Araceli, por contarle, por tener esa confianza, que cualquiera no la tiene tampoco, como joven. Lo primero que hace es hacer otras cosas. Y bueno, no se puede decir las cosas. O prefieren contarle a una amiga, a otra persona, para que esa persona le cuente a la mamá, y se cere por otra boca. Entonces, pero eso puede pasar porque a veces las madres no le dan un poco de confianza a las hijas, que conversen con uno, defoguen lo que sienten. Entonces, a eso viene el caso. Así es. En cambio, yo con mis hijas, ¿no? Desde que mi otra hija saliera embarazada, pues bueno, Joana, ella, se vino acá, y acá se comprometió, salió embarazada, tuvo a su niño, para que no estuve al lado de ella, porque estaba lejos. Pero de Eli y Claudia, pues yo sube ahí, en su embarazo, viéndolas, apoyándola, aunque sea con un abrazo, pero apoyándola a mis hijas, que no se sientan solas, como yo me lo sentía. Entonces, uno necesita mucho de una ayuda de una mamá, algo que le dé un abrazo. Cuando uno se siente triste, pues, su mamá le pregunte, mi hija, ¿qué siente? ¿Cómo está? Entonces, eso lo han tenido mis hijas. Y ya cuando estuvieron en su hora de parto, pues, a la luz, pues yo estuve ahí pendiente, créanme lo que no me perdí nada, porque yo quería ver nacer, pues, a mis nietos. Y eso es lo más lindo de ella. Uy, es lo más hermoso, don Tigrero. Ver, coger el bebé tiernito en sus brazos, entonces, es tan maravilloso. Eso no me olvido, porque eso yo lo viví con mi otra hija. Igual, pues, quiero sentirlo con ella, siendo la última de mi hija, las mujeres. Las mujeres. Sí, entonces, que Dios me la bendiga y me la proteja, pues, y ella salga bien con su embarazo. Y cuando vaya a dar luz, pues, que Dios la bendiga también y siga al bebecito con bien y crezca bien en su barriga. Eso es mi consejo y el apoyo y lo que le pido a Diosito. Y a las personas, pues, que darles gracias también por sus bonitos comentarios que han de poner, pues, y a todas, mejor dicho. Así es. Así sean buenos y malos, pero que Dios me los bendiga a todos. Y me siento muy feliz de ver que mis hijas confían en mí. Ya, cualquier cosa, pues, ellas me conversan a mí y ya, algún consejo, pues, yo les doy. Y, bueno, seguimos para adelante, ¿sí? Con esa felicidad tan grande. Porque la noticia de mi hija, pues, cuando ella salió, que supo que estaba embarazada, ya después, ya se le dijo ya a mi otra hija, a la otra, pues, bueno, también lo supieron entender. Y también se sintieron tranquilas, ¿sí? A ver que su hermana, pues, está embarazada y ya es una chica de que tiene su pareja, no es decir que no la tiene. Entonces, bueno, es cosa de que iba a pasar. Así es. Entonces, bueno, que se sienta bien mi hija, porque uno cuando tiene su madre, se debe sentir feliz, que le den un abrazo, la tengan ahí. Más tranquilidad sienta. Ajá, le toquen su barriga cuando ya esté más grande. En cambio, como yo no la tuve, pues, entonces, eso lo doy a mis hijas. Sí, eso yo he hecho con mis hijas para que ya no se sientan como yo me sentía. Entonces, bueno, pues, pidámosle a Dios que todo salga bien. Así es. Esas son mis palabras. Yo les quería dar un consejo a todos los jóvenes, especialmente las chicas, que si tienen algún problema o algo que contarles, que confíen en sus padres, en su madre, porque ellos nunca le van a defraudar. Siempre, teniendo esa confianza entre las dos personas, va a haber un, ¿cómo les digo? Va a haber un afecto bueno ya. Así como el que hay entre mi mami y yo, el apoyo que mi mami me ha dado a mí, así mismo ustedes tengan esa confianza y no tengan miedo en contarle a sus padres cualquier cosa que les pase. porque es peor que se vayan a enterar por otras bocas que por uno mismo. Ya uno mismo afronta la situación, le dice esto pasó. Y en ese momento le han de encontrar sentimientos, ya le han de dar sentimientos, pero se les va a pasar. Y después ya vienen los consejos y todo pasa. Entonces, por eso yo les digo que confíen en sus padres, que nunca lo oculten nada, porque eso es más grave, ¿no? Siempre tengan esa confianza como yo la he tenido con mi madre y que tengan muchas bendiciones. ¡Chao! 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 ¡Gracias!